vamos a ver aquí estamos van a ir a buscar todavía o no? no, está chulo ya casi una libra no, yo no voy a ir allá no, yo no voy a ir allá no, yo no voy a ir allá vamos a ver vamos a ver el antojo de las nenas de las niñas las niñas mira que está lleno el antojo el antojo el antojo ustedes dijeron que es una niña por allá por allá pero ya no hay nada es calor y yo medio amig no hay nada 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 están las leñas para cocinar o para defenderse o para defenderse no hay nada que pareció esa cosa no hay nada no hay nada pero aquí es pareciosa cosa no hay nada No llevo mi defensa. Yo no llevo nada. Va a llover buena hora. Llevo como que atrás del Manuel. No, no hay nada. Aquí hay mucha cola de iguana. ¿Hola? De iguana. ¿Espinas fue? De iguana. No puedo hablar por el dulce. Quedó rendido, ¿no? Un soldado caído. Levantalo, David. Ni alcohol trajimos. No se quiere que vaya mucho a meterse. El David lo asustó. Mira. Mira la mierda. Lo que pasa es que no aguanto mucho, voy a caminar. Por lo gordito, así estoy yo. Yo te dije todavía que quédate. Tengo que cuidar bien a mi niño. ¿Ya ves? A veces, dice. Mira todo el chufle. Mira. Mi agua pura. Trae agua pura. La habíamos echado aquí. Sí. ¿Estoy del aire? Sí. Mira. Mira. Mira que un chufle. Puro chufle, ¿eh? Ajá. Todo eso lo que encontré ahí es chufle. Aquí estaba, pero ya no está. Yo no quiero ir aquí. Ahí está el chufle. ¿Ah? Ahí está el chufle. Veando algo. No. Sí, chufle. Por allá. Por allá de él, ve. Por allá. Allá van. Ahí está el chufle. Ahí está más limpio. Sí. Chufle, quédate por acá. No, no. Ahí está el chufle. Ahí está. Ahí está el chufle. Ahí está el chufle. Muchachos tienen cuidado. Sí. Voy a ver el chileón también. No, con la lágrima. Ahí está el chugle. Ahí está el chileón. Ahí está el chileón. Ahí está el chileón. Muchachos vienen a ver. No. Ya ven. ¿Dónde va el chufle? ¿Dónde va el chufle? ¡Dona! ¡Allá arriba hay más! ¡Ve! ¡Hombre! ¡Allá arriba hay más! ¡Hay varios! ¡Ve! ¡Allá arriba hay! ¡Hay alguien de Valdavi! ¡Quítate! ¡Va Camina! ¡Quítate hombre! mi dios con esa tortuga llegamos hasta mañana va que hay ahí está ya vieron ahí está ahí está ya vieron ahí lo corté aquí hay uno y hay otro ahí está ahí hay otro ve dónde está tirado el palo ve solito está y ahí arriba de barbo recto ahí hay otro la zona lo carga yo aquí tengo dos están tiernos ya vamos en camino las dos libras buscaron ahí todo allá venía no ve allá hay uno ve arriba ve cuidado ese ceiba un representante de guatemala al lado hay otro en la paro hay otro en la paro hay otro ahí está yo aquí miro no te lo miras porque tu paja es mi tuya guamba yo no miro no y ahí está dejando y ahí está dejando y ahí está dejando ya viste allá hay más oye ya me caía y ahí está dejando como viste ay 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 no no lo vi en ningún lado no ahí ahí ay 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 Ahí está el grano, mi hija. Ahí. Ahí. Ah, ya vamos algo ya. Ya. Ahí está. Aquí solo barrancos, ya. Me recuerdan una película que esa ni era idéntica. Esa. Es que el grano. Ahí sí. Ahorita sí va viendo bien al Davi. Va viendo a Viscuble. No, no, no. No, no. Si no, por gusto. Si no, por gusto. Porque uno entre más piensa en eso, más le sale a uno. Y si uno no piensa en eso, no le sale a uno. Así es lo que he enterado yo. Tienes cuidado. Solito no es, señor. Ay, güey. No hay. No hay. No hay. Pero lo que tiene aquí hay mucha espina ahí. No hay. El otro lado ahí miro yo. Oye, llegaron ahí. Esta vez todavía. Abajo hay uno. ¿Ah? Abajo hay uno. Allá donde está quebrada la hoja, ve. Ahí está. Ajá. Hay buenos, va. No. Pero para eso. Bueno, a mí me gusta comer siempre en los chufles. Ah, le gusta comer a chufles. Sí. Y eso te pita bien rico. ¿Por qué razón? Porque es una bendición. Sí, trae varias vitaminas. Alimentar. Es producto de la naturaleza. Que Dios siempre nos regala, de verdad. Sí.